qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy gaby x dante x y aquí continuamos con de las sofás parte 2 para playstation 4 muchísimas gracias a matías gonzález a viciando con el negro a mi wolf a drevin y a gaber 77 por comentar el episodio anterior muchísimas 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 gracias y para quienes no lo sepan algunos ya lo saben mil disculpas por no haber estado subiendo prácticamente nada la semana anterior y es que el martes pasado murió uno de mis gatitos y la verdad estuve muy compungido deprimido muy mal y no no tenía ganas de viciar ni nada si es jugado por ejemplo forna y con amigos porque bueno me han insistido y no es lo mismo uno se siente así acompañado aunque esté jugando un juego está ahí charlando y todo la pasa la pasa bien digamos se distrae un poco así que nada por eso no he estado subiendo vídeos pero ya vamos a empezar a retomar otra vez el ritmo y vamos a terminar con estas dos pedazos de series que estamos subiendo estos dos juegazos así que nada como dije muchísimas gracias a todos por comentar también gracias a todos aquellos que pasan y por cualquier motivo no comentan bueno vamos a continuar con nuestra aventura y hemos llegado a este bolito recordemos que dina está embarazada y el y insistió en que se quedara en el teatro así que nosotros estamos aquí solos investigando bueno el paradero paradero de la gente está no vamos a ver si me hallo con los controles que ya como les decía hacía más de una semanita que no no jugaba así que bueno vamos a empezar a revisar un poquito la zona que lo pertinente yo creo que se ha avanzado por allá atrás para que al lado por ahí en alguna de estas casas me parece que podíamos pasar para aquella zona así que el lado izquierdo está más que nada para explorarlo y lutearlo todo lo posible así que vamos a ello si en los comentarios habían dejado una pregunta o algo sepan disculpar que los leía en su día y ya la verdad no me acuerdo mucho sé que matías me estaba por ejemplo cagando a pedo bueno cagando a pedo no pero diciéndome tanto que rompe la bola con el arco cuando lo encuentre me vale que seas un pro y yo le decía que no no creo que eso pase lo que pasa que el arco yo tengo la vaga idea de que podíamos recuperar alguna de las flechas que usábamos entonces viene muy bien para bueno matar enemigos y sin gastar mucha munición no eso está bastante bien además de lo evidente que el arco es sigiloso no sé qué tan sigiloso será un arco en verdad pero bueno más sigiloso que un arma de fuego evidentemente lo es así que nada bueno esa casita creo que la revisé bien no era bastante chiquita voy de vuelta porque me desconcentro me desconcentro por ahí me dejé alguna boludez y no me doy cuenta se caí a bueno había ítem que no podía agarrar como la tijerita vamos a ver si podemos crear algo que parece que no esto ya está hecho está hecho lo único que podríamos hacer es una molotov pero nos falta un poco de trapos de trapos sucios de estos que agarra él y ahí trapos con caca que encuentra en los baños así que nada por el momento no podemos crear nada así que vamos a seguir revisando la siguiente la siguiente invitación una nota o algo parecido a ver qué es esto bar you fans bares no sé que no sé que es bares pero tus fans son tus colmillos será muestra o algo así no sé qué mierda es bares bueno vamos a leer así lo veo en castellano no soy medio boludo yo ahí está muéstrales no muéstrales los colmillos muéstrales sí muéstrales los colmillos crees que somos ovejas vamos a voltear a ver qué dice del otro lado dice únete a washington libre y fuerte bueno una notita más para la colección que no suma mucho más que un poco de papel para limpiarse el tuje cuando haga falta munición esta puerta supongo que se podrá abrir perfecto y a ver acá qué hay cómo estamos de vida la vida a veces aparece y a veces no dónde está es la de abajo a la derecha la barrita así estamos a tope creo igualmente acá estoy viendo que no hay nada sí hay una botellita los cristales estos hay que romperlos a veces porque no se nota bien cuando hay un objeto adentro y ya cuando rompes y que te marca ahí con el con el botoncito te muestra ahí el triángulo que para que lo puedas agarrar estamos en un lavadero lavadero se llama en estos lugares sí donde se lava se lleva la ropa a lavar cuando no lo quedas en tu casa no te funciona el lavarropa o tenés cosas como cobijas grandes no querés arruinar el lavarropa lo lleva acá así lo hace alguien más bueno parece que no hay una mierda acá loco tenía idea que había más cositas por ahí estaba pensando que el arco lo tenemos que contar sí o sí porque hay una bueno no quiero spoilear pero es que hay enemigos que vienen con arcos así que yo supongo que de última se le podrá sacar uno a ellos tendría su lógica bien una tienda de ropa vamos a ver lo que encontramos además de ropa que seguramente no nos va a hacer falta estaría bueno que se pueda así lutear más libremente bueno ahora no me cambio la ropa me pongo esta cosa y ahí personalizada tu personaje bueno estoy grabando en una hora de la mañana ¿qué pasó? ¿está cerrada acá? sí en una hora de la mañana y como podrán escuchar los perritos están a sus anchas ahí haciendo su labor de perro ladrándole a cualquier cosa que se mueva que pase por la calle así que sepan disculpar esos esos ruidos bueno no sé si esta zona era para avanzar bueno acá creo que podríamos por empezar bajar y abrir la puerta desde el otro lado si no me equivoco o exactamente bien ya tengo la tapura abierta acá podemos volver por el momento me tengo que fijar en eso porque ya me he pasado un par de veces en el juego que esa esa mirá una una estatuita eh ah ojo eh ojo esto es una pista ya eh una estatua de un premio para arquería si no me equivoco vamos a leerlo a ver que dice lo podemos leer dice arquería sunival primer lugar ok yo creo que estamos cerca del arco y algo les había comentado en el episodio anterior que recordaba que más o menos por aquí algo de eso había opa y acá hay más acá hay más referencia al arquito mirá vamos a leer feliz cumpleaños papá el mejor matachasquiadores de la cuarentena que buena onda este creo que no se podía voltear no habíamos nada bueno acá tenemos puntitos de habilidad tuerquitas y mierditas y munición un montón de cosas más acá hay más perfecto que buena onda me gusta mucho y ahí tenemos esto y acá a ver cajoncito bien bien que hacemos vemos si podemos tunear algo o después volvemos a ver no me acuerdo que estaba haciendo creo habíamos mejorado si no me equivoco la pistola acá está la pistola creo que ya está al máximo y lo que decía no sé si en algún momento encontramos alguna revista o algo que nos diga algo referente a armas y aparezcan más mejoras para las mismas armas que ya tenemos a full por ejemplo la pistola no se le puede hacer más nada y estaba con este tema de la escopeta y la escopeta también estaba al máximo a ver vamos a entrar creo que sí que tenía esas tres cosas nada más y ya están sí fabricar fabricar no te pone nada ya está todo al máximo yo creo que sí que aparecían más cosas por ver tengo tengo esa a ver acá por ejemplo me falta mira por 6 y daño pero me parece que me piden mucho y que no me alcanza por eso está en rojo a ver claro ¿ven? necesita 80 para la mira esto lo había hecho yo en mi primera partida está bueno el tipo de mira que le pone no termina siendo un rifle fracado tirador pero ayuda muchísimo para para apuntar mejor daño reemplaza el cañón para aumentar la potencia de los disparos eso también está bueno pero necesitamos un montón montón de piezas y estas otras las podría hacer pero estas dos me interesan más así que vamos a borrar además que como les había comentado también esto creo anteriormente de que cuando encontremos el arco el arco también se lo puede mejorar así que que nada vamos a ir ahorrando piecitas y tenemos que estar ¿esta porta la intenta abrir yo? no ah mira por acá a ver a ver a ver a ver a ver me colgué no me acuerdo que estaba diciendo estaba hablando del arco y que se podía mejorar pero bueno ah y eso que decía que íbamos a ahorrar piezas también para para eso para mejorar el arco en algún momento cuando lo tengamos caja registradora a ver estas cosas se podían romper del otro lado pero creo que siempre tenían una boludez de comida otra cosa no va a tener que Eli se encuentra ahí pastelitos de hace 50 años y se los come igual estamos llenos de todo a ver si encontré para hacerme si vamos a una molotov y eso me gastó un poquito de alcohol que no sé si acá había alcohol para agarrar no era otra cosa no ah no si acá hay alcohol bueno alcohol combustible algo no sé que será eso yo supongo que alcohol una mezcladora amasadora o batidora o lo que sea bueno me parece que por ahí atrás no había más nada no sé si habría un hueco para aquí al lado entonces la cuestión debe estar subiendo por aquí exactamente bueno yo creo que este lugar ya lo revisamos bien así que vamos a avanzar si no nos vamos a quedar a vivir acá ¿qué pasa? una camioneta llena de demasiados imbéciles como dijo resiste Tommy bueno vamos a poner por empezar el arma con silenciador por las dudas recordemos que en silenciador tenemos tres disparos silenciados por las dudas que encontremos a un enemigo por acá que seguramente ya van a empezar a aparecer y y podremos hacer uso de eso de matar sigilosamente para que no nos detecten tan fácilmente eso estaría genial la verdad vamos a darnos acá una duchita eh está fría eh ladrillo ya tenemos ladrillo ¿qué tenemos? ¿una botella o un ladrillo? tenemos una botella bueno da igual es lo mismo el ladrillo o la botella sirven exactamente para lo mismo así que no pasa naranja esto corría con el L1 si bien perfecto y esto parece una tienda de una librería o de actividades ¿no? vi esto así que parece un telescopio del año del tuje a ver que hay acá oh balitas de pistola bien vamos estamos agarrando bastante munición lo que quiere decir que en cualquier momento se va a venir la debacle pero me he revisado bien la zona anterior boludo estoy ahí con el tema del arco que no me lo quedo perdido bien Boris dice los lobos entraron al cuartel general de Fedra y encontraron las listas de reclutamiento escuché que han estado tocando puertas buscando soldados no pienso morir ejecutada en mi propia ciudad cuando todo se calme intentaré regresar con un nuevo nombre ah mira no puedo encontrar a Alfie le dejé comida en tu pórtico trasero si no regreso acarícialo mucho por mi Sofía y tú siempre le alegraron le alegraron Yolanda bueno su voz se referirá a eso que será un animalito un perro o algo así bien a ver por acá ya no hay nada vamos a salir por esta endija esta grieta en la pared bien para allá podemos subir y hay hay una escalera para seguir avanzando para allá quizás sea por donde tenemos que avanzar sí o sí creo que hay creo que había una zona si no me equivoco era esta que había que hacer algo para poder entrar un tipo resolver no sé si un acertijo o poner un número o alguna cosa tengo una vaga idea de eso por ahí me equivoco pero bueno vamos a revisar esto parece ser un pequeño lugar de comida un pequeño restaurante o un barcito ven esta creo que era que estaba cerrada a ver exactamente está cerrado y no me acuerdo si yo logré entrar acá a ver tenemos que hay por allá a ver me parece que acá tenemos que entrar no sé si esto está bloqueado del otro lado seguramente necesitamos llave o está bloqueado del otro lado o qué pero bueno y no recuerdo si logré entrar ahí porque por acá no se puede o si ah mira hay una una claraboya no sé cómo se llama de aire una cosa así así que vamos a ir por acá seguramente es para entrar en ese lugar está lleno de mugre de rata y todo a ver qué había acá a ver que haya algo bueno vamos por empezar tenemos ahí un poquito de loot cositas para ir agarrando oh balas de de rifle bien más piecitas ahora puedo abrir la puerta de este lado evidentemente perfecto y por acá tendría que haber alguna otra cosa en la heladera a ver no abrí la heladera hija de tu madre solo para esto solo para esto encima tenemos de todo ya no puedo fabricar más nada espero no haberme perdido muchas revistas y cosas que te enseñen a fabricar bombas y esas boludeces porque no me gustaría llegar más lejos en el juego sin tener más armamento más cositas para fabricar la verdad que no me gustaría bueno a ver vamos a salir a la calle antes de avanzar por esa escalera porque yo me parece que me vine directamente para acá o no a ver no yo por donde fue que vino yo fui todo por allá atrás de una y no revisé por ejemplo acá donde estaban los autos en la calle acá entré por el otro lado epa y esto que brilló acá que es vi como que acá brilló algo pero no fue un destello de mi epa y esto es para dibujar algo a ver Eli que haces a ver qué haces quiero ver quiero chusmear qué creo que hiciste fuck the wolf hice un lobito ahí con los ojos como que está muerto ¿no? ah y bueno está igual ahí ¿no? bueno entonces sí ya tenemos que irnos hacia esa escalera espero espero haber revisado todo más o menos bien y no haberme perdido nada importante como largo 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 quiero largo quiero largo a ver por aquí qué bonito qué bonito el paisaje con tantos arbolitos no me gusta nada lo que me está incinerando esto parece que quiere que me tire ahí al al pozo oscuro ese ¿puedo subirme acá? y acá arriba ya no no sé para qué simplemente curiosidad a ver si podía aquí vamos protegemos el perímetro hasta nueva orden mantente alerta por si viene hacia aquí ay estúpido perro que me está oliendo y aquí aquí no quiero saber nada de vos Uy hija de puta Toma, esto cargaba así Vamos a ver por donde viene la gente Uh, mas perros en la concha la lora Lo vi eh, venía por ahí el hijo de puta Ahí viene uno, dos ¡Ven tras ella chicos! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Maldita sea! ¡Qué tensión! Cargá, cargá Eli A ver si viene alguien más La musiquita sigue, así que Algún otro desgraciado debe andar por acá Suena la voz por ahí atrás Registra en toda la calle Registra en toda la calle Oh, te recabió, te recabió Lalalalalalalo ¿Alguno más? Gente Que todavía tengo munición eh Uy ahí viene otro No Toma Dale, movete, no cargues en el piso Movete, levantate Uh, perrito no Los perros son jodidos eh Te matan Te matan zarpados Bueno, bueno, la culpa fue del perro eh No me vengan ahí a reclamar Jajaja A ver dónde está el otro Allá Me parece que está mejor para un riflazo eh Me dio la polla Uy viene otro más, cuanta gente ¿No le di en la cabeza hijo de puta? No, cubriete, cubriete Mientras cargada no sea boludo Eli, Eli Concentrate No, no le dio Que mentira Vamos a buscarlo a ese muchacho Porque si no Creo que Uy, ¿qué hay acá? Bueno, después de matar a todos Vamos a revisar Uh, munición de rifles Vamos a revisar bien el lugar Obviamente Si nos dejan, ¿no? Si nos dejan Hay una canción de Luis Miguel, ¿no? Bueno, que Luis Miguel creo que canta Es un intérprete No sé si tiene ocasiones propias Alguna debe tener, calculo yo A ver, ¿dónde está muchacho? ¿Te quedaste en el lugar o te moviste? Hijo de puta La máquina a veces hace cosas Con inteligencia, ¿eh? Y otras veces no Otras veces se vuelve así Entonces yo los puedo matar ¿Más gente? ¿Más gente? Ya se acabó Ahí dijo bien A ver, voy a salir así Me voy a poner en medio de la calle ¡Hola! ¡Pa, pa, 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 pa! Cada vez nada, tiro, boludo Como Scarface, boludo Vamos a ver si la gente esta dejó algo interesante Bueno, parece que no No sé si quedan todos los fiambres Yo supongo que sí, ¿no? Por lo menos mientras tenemos la zona Mirá, acá hay otro ¿Qué le pasó en la cara? Se comió un retiro en la boca Vamos a poner la linternita Y vamos a revisar Esta casa está como que muy quemada Bueno, me gustaría tener un orden Para poder revisar Y no perderme Vamos a empezar Vamos a empezar por donde empezamos Nosotros llegamos A ver si me acuerdo por donde llegamos Me olvidé ¿Por acá vinimos? Me da curiosidad a ver si hay algo por aquí Que se pueda manotear desde afuera Parece que no Ah, nos tiramos por un hueco Nos tiramos por un hueco Y caímos en esta casa justamente Sí, sí, sí Por ahí creo que nos tiramos Bien, perfecto Entonces vamos a revisar esta zona Esta casita primero Y después vamos por la siguiente Por acá parece que no hay nada Cuadritos Bueno Cuadritos, propaganda Lo que sea Oh, sí que me dejó alguien Una balita o que sea Recuperamos algo A cargarla Ahí tenemos las ocho balas Una caja fuerte ¿Se podrá abrir esto? Es pedazo de caja fuerte Parecida a la que abrimos en el banco ¿No? Recuerda cuando estuvimos en la primera parte Esa del mundo abierto Que hicimos una pequeña Comisión secundaria Una cosa así Que era abrir El banco Estaba lleno de guita Y eso Que no vale nada En estos tiempos Que corren acá en el juego Que creo que ahí Lo que hicimos Que estuvo bueno Es agarrar la escopeta Si no me equivoco Bien Por acá Nada interesante Acá ya estuvimos Tenemos que ir a regresar Allá enfrente Pero bueno Vamos a regresar primero Bien acá A ver si por acá Me puedo mandar Ah, ¿le ha sido lleno? Ah, estoy lleno Tengo la botella Que no la había usado todavía Esta se abrirá Perfecto Parece que por acá No vimos Si no me equivoco Acá no hay Un sorongo Bien Puerta roja Super llamativa Seguramente por ahí Te voy a avanzar Ahora vamos a ir Vamos a suponer Que revisamos bien Toda esa mano De la calle Ahora vamos A por la otra Que es aquí enfrente Vamos a empezar Por acá Eh, un cajoncito Bueno Me gusta, me gusta Me gusta Cajón vacío Como siempre Para Gaby Cajón vacío Hijos de miel Pongan algo Es un papel cagado Uh, una escopetita Bueno, dos balas de escopeta Dos cartuchos Dos cartuchos De escopeta Pista Sí, ah Qué boludo Sí, sí, ya sé Las pistas Es para que te pongan Ahí por donde Tenés que ir Porque juego Claro, como yo soy Súper lento Revisando y todo El juego me dice Uh, este pelotudo Tenés que ir por allá Las cosas que tienen Los juegos modernosos ¿No? Antes Antes No No tenías ni ayudita Ni nada Antes te quedabas trabado Y ahí te quedabas Yo siempre cuento Esto Que una vez Jugando al Final Fantasy VII Me atasqué en un lugar Pero Horas y horas Y horas Y no sé si días ¿Eh? Y era una boludez Claro, como Esos gráficos Además Precarios Y eso No entendía bien Eh Digamos en el mapa Que recuerden que Es todo Pre-renderizado Y los muñequitos En 3D Y en el mapa Pre-renderizado Había una zona Que no se No la entendía bien Que por ahí podía ir Y tenía que bajar A una playa Y ahí pelearme Con un jefe Y hasta que Lo descubrí Uff Estuve dando vuelta Ahí con Lo bueno es que Subí un montón De niveles Bien Por acá ya creo Que revisamos todo Así que Vámonos Che loco Lo del arco Boludo Haber encontrado La El premio ese De arquería Y toda la referencia Esa Boludo Eh Me hace pensar Que me lo dejé ahí Boludo Espero que no Espero que no Yo creo que revisé bien Concha de lora Me está agobiando Ese tema Hasta que no lo encuentre No me voy a quedar tranquilo Pero bueno Si no lo llegamos a encontrar Nos tendremos que defender Con lo que tengamos A puro ladrillazo Y botellazo Ya fue Bien ahí Esto es más De De los lobos Wolf Life Free No sé Qué será Opa Otra zonita Esto me lo acuerdo Acá Es tipo Un pequeño Puzzlecito Ah Y por esta zona Si no me equivoco A ver Si no me equivoco Si mal no Recuerdo Por esta zona Puede ser Que esté el arco Esto había que hacer Un poco de malabares Para poder Y creo que Es una zona obligatoria Me parece que Por ahí avanzamos A ver A ver A ver Cómo era la mano Había que traer Esto Exactamente Esto que está acá Cómo me acuerdo Yo de algunas cosas Y de otras De otras no Maldición Bien Ahí se fue para allá Pero antes Vamos a ver Que había acá adentro Ahí están los perritos Haciendo eso a lo que podríamos hacer ahora sí sí vamos a hacer eso vamos a crear el silenciador que como usé la pistola gastamos todos los tiritos y ahora voy a poder agarrar esta botellita vacía perfecto el silenciado y con la botellita de coca boludo que porongas es una mentira más grande que una casa esta mierda para allá hay que ser rápido porque ven que eso está en bajada o sea tenemos que colocarlo ahí o al costado se podía colocar también está bajado así que rápido 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 así era? o era en el costado? capaz que era en el costado vamos para el costado entonces capaz que tiene menos caída porque yo recuerdo algo algo así que había que hacerlo rápido porque se iba la mierda acá me parece que era la cuestión sí ahí está ahora sí estamos por aquí y vamos a trepar pues tomamos ya media horita casi vamos a agarrar unos 10 minutos más bien acá hay cositas más balitas que me vienen bien porque gasté bastante de todos los tiros que gasté creo que recuperé ni la mitad o acá es donde así aprende a hacer las cosas miren cómo está ese ítem además para agarrarlo tiene como un loguito arriba esa es una nueva arma ya la voy a agarrar tranquilo tranquilo ya la vamos a agarrar vamos a agarrar primero esto esto que hay por acá oh más piecitas miren le meto eso una notita a ver qué nos dice esta se puede voltear no vamos a leerla boris lo siento mucho lo que esos lobos le hicieron a sofía fue horrible no puedo evitar sentirme responsable estuve incitando a toda la ciudad a defenderse contra ellos y cuando empezó a pintar sobre sus reglas no la disuadí como debía te lo oculté pensando que se detendría sé que quieres vengarte de los lobos créeme yo también pero no podemos hacerlos aún no tenemos que ser astutos dejar que todo se calme todos recurrirán a ti para ver cómo manejar esto tú fuiste el líder de este lugar después de la pandemia y necesito que lo seas de nuevo no podemos permitir que todo lo que que todo por lo que luchamos sea en mano parece que había una pequeña comunidad con su líder y los lobos estaban haciéndole la suya nadie quiere a los lobos por eso solo los lobos y vamos a agarrar esto esto si no me equivoco ya es la bomba a ver las minas, ah una mina, las minas explotan cuando los enemigos se le acercan presiona r2 para desplegarlas que buena onda boludo ahora tenemos minitas minitas, minitas y esto es una mesa de trabajo ¿no? ay que boludo, no quería bueno vamos a ahorrar, ahorrar por el momento estamos bien por el momento acá no creo nada ¿no? unas bicicletas yo no sé por qué bueno en verdad acá en el juego sí que que me imagino el porqué ¿no? pero en películas de zombie o en juegos donde hay que sobrevivir y eso no sé por qué no se usan las bicicletas ¿no? como vehículo que es algo diría casi imprescindible ¿no? como no necesitas combustible ni nada y son de fácil reparación pero claro acá en el juego mire cómo está el lugar podrías andar no sé 100 metros en bici y después ya tendrás que estar tepando por todos lados porque está todo hecho verga no sé si ha habido bombardeos o algo ¿no? porque está todo muy las calles todas estropeadas ven cómo está esto así más más abajo vamos a ver si encontramos algo debajo de ese camión que se ve sospechoso oh acá hay algo es a él que le gustan los trapos sucios lo vi ¿dónde está boludo? por lo que sí me ponía el logo ahí está oh un trapo en mitad de la mierda ¡qué lindo! esto ¿qué dice acá? vengan por mí imbéciles bueno allá que hay velvet tactic no sé qué es eso ¿y por acá? ¿qué tenemos por acá? vamos a ver oh cositas ¿qué es esto? ah un cajón no lo había no lo había divisado bien pensé que era algún ítem suelto vamos a romper todo esto así haciendo ruido al bloco y nos viene bien para curarnos el resto de vida que nos faltaba perfecto uy acá hay oh mmm acá miren no hay como para volver no hay como para volver así que nada yo prefiero primero revisar los demás sitios nosotros salimos de ahí así que vamos a seguir revisando esta mano después nos vamos por enfrente vamos a seguir usando la misma metodología el amigo Aver77 había dicho una forma de de explorar los sitios ¿no? siguiendo una pared no me acuerdo como lo había dicho ahora ahora la verdad no me lo acuerdo pero yo le dije me iba me lo iba a prender y me lo iba a robar dice tiene 200 ah que tenemos ya para subir habilidad y cosas bueno si ya lo sé que tengo para subir habilidad pero por el momento creo que vamos re bien así que a mí me gusta así ahorrar mucho y después gastármelo todo de golpe así que yo prefiero hacerlo así es mi manera otra notita a ver que nos dice esto Uli otra vez ¿no? sabes que Hilcrest siempre estará en nuestros corazones pero después de lo de Sofía hemos decidido ir al estadio con los demás tenemos que pensar en nuestros hijos los Brandman Posdada vi a Boris hace unas horas intentando hablar con intentamos hablar con él pero parecía fuera de sí por favor habla con él espero que puedan acompañarnos más cositas que pasaban hace algún tiempo seguramente que más hay por acá bien no quiero spoilear pero esto de acá lo recuerdo y se viene susto es el Gabi es el Gabi espoileador te cuenta todo lo que va a pasar y es que me acuerdo me acuerdo cuando quitas eso es como que la puerta de atrás se despeja y sale algo feo de adentro el solo recordarlo me da un secador de pelo donde está mi arco la puta que lo parió que no mi arco más vitaminas más drogas para Eli se las está juntando todas para tomársela todas juntas vamos a hacer esta mierda pero vamos a estar preparados vamos a ponernos una escopetita dos acos de acá así era? o tenía que entrar yo para que se habilite eso porque adentro había algo copado creo que había una caja fuerte que carajos ¡No! 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 Bueno, muere! Me dejaron un poquito de coso, eh Esporas Recordemos que somos inmunes, eh Bueno... ¡Ajá! Cajita fuerte Bueno, qué boludo Todavía no tengo la combinación Son seis dígitos, parece A ver cómo era el tema de la combinación Seguramente lo tenemos acá Porque recordemos que el juego tampoco es El más difícil con los puzzles, ¿no? De hecho son bastante, bastante fáciles Por suerte Porque si no, acá la cabecita mía no da para mucho, eh Bueno, gastamos dos copetazos, recuperamos uno Pero tenemos más suplementos, cositas Esto que es lleno Creo que acá No te daban pistes, la tenías que ver vos Me parece Que no había ningún papel, puede ser O no la llegué a abrir esta caja Tengo idea que estaba por acá la onda O no, no, no Me parece que estaba en nuestra casa, a ver Pues yo lo intenté abrir mirando algo de acá Acá hacen referencia esta, ¿no? Son como conciertos, ¿no? Parece Me parece No, me parece que estaba... No, me parece que estaba... Me parece que el papel, con la boludez esa Estaba en otra de estas casitas Es más No sé si no estaba en esta, que está re cerca Las notas que leímos creo que no No hemos leído ninguna, ¿no? Que haga referencia a eso Me parece, ¿eh? Quería algo de una caja fuerte, una combinación Me parece que no Esto ya lo revisamos Esto, la verdad, no lo recuerdo Como estamos ahí con la cabeza, boludo No me acuerdo de nada, boludo Yo supongo que sí, que lo revisamos re... A pleno esto, ¿no? No recuerdo haberme metido por este lugar Por atrás Vamos a ir a un lugar Allá recordemos que tenemos el sótano Vamos a revisar por la mano de enfrente a ver qué onda A ver esto Claro Para mí que del sótano a esta casa Pasamos por abajo, salimos por ahí Y vamos para allá Para mí, ¿eh? Eso la verdad que no lo recuerdo muy bien ¿Cuánto vamos allá? Uhhh, 39 que se me pasa volando esto, boludo No hicimos nada Estamos revisando una zona hace... Iba así 3 horas, pero en realidad van 40 minutos, boludo A ver, a ver, a ver, a ver... Opa Escuchamos... Oh, sí, 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 sí Uhhh, mirá, es un regordete, boludo Mierda Eh, vamos a ver si... Para, 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 para ¿Tenemos esto o vamos a ver? ¿Me vio el hijo de puta? No nos podemos lanzar, ¿eh? Todavía no me vio el regordete, ¿eh? ¿Para dónde viene? ¿Vendrá por acá? No me disculpa Vamos a hacer... Vamos a hacer lo siguiente A ver si me sale Uy... Una por acá Y la otra por acá Y ahora... Vamos a ver si hacemos así Hola, señor Hola, acá Vení, vení ¿Te gustó? ¿Te gustó, Gil? Vení, vení Hola Señor, señor, venga, venga Gil Ahí está, a la mierda Le pusimos... Le tendimos la trampa ahí, ¿eh? El cajero automático Vamos a sacar ahí unos... Unos billetes Bueno, vamos a ver que encontramos por acá Ya vamos a ir dejando el episodio Porque se está haciendo re largo esto De paso... Voy a averiguar... ¿Dónde mierda se consigue el arco, boludo? Porque si ve la zona anterior Estoy que cargo alguna de las partidas Y lo vuelvo a jugar, ¿eh? Que tengo ahí, creo, una... Una partidita guardada Porque... No me quiero ir sin el arco, loco Epa... ¿Qué es esto? A ver... Una nota... Ahí se habla sobre la caja fuerte Mirá, hay una... Ahí... Ya estoy viendo que hay una fecha, boludo Oye, cuando venga Dale Te pedirá la combinación de la caja de segura Pero ve al taller y ponla tú De lo contrario, te molestará ocho veces más La combinación es 30, 82, 65 Alguien tiene que hablar con su esposa Sé que ella tiene la esperanza de que él mejorará Pero es el momento de ser prácticos Escuché que los lobos cuentan con doctores de verdad en su base Nadie se culpará... Nadie se culparía por irse Excepto Boris Pero que se joda Bueno... 30, 82, 65 30, 82, 65 Me voy para allá para abrir eso Después venimos a seguir looteando esto Abrimos la caja fuerte y dejamos el episodio... Así nos los dejo con las ganas de saber qué mierda hay ahí adentro A ver... Era por aquí atrás Y yo ya me olvidé el número 30, 83, 65 era? O algo así Ahora lo vamos a volver a leer igualmente A ver... Eh... Combinación esta era, no? 30, 82, 65 Para, para... 30 era... Uy, boludo... 30, 32 Para, para... Que lo leí así... Rápido 30, 82, 62 Está bien, gracias Vamos a abrirla Partida más rápido Uy, pa, me pasé 30 82 62 65, no? Ahí A ver qué hay, qué hay, qué hay, qué hay Uh, qué buena onda Hay de todo Uh, una nueva... Esto es... Para... Para acá, para el arma esta Vamos a tener una... Una... Un slot más Para más fácil... Más fácil seleccionar las armas más rápido, no? Vamos a equiparlo Y ahora nos va a aparecer el revólver y la pistolita Los dos... Ahí está Uh, qué buena onda Ahí, ven? Así podemos cambiar rapidísimo de arma Bien Y... Manoteamos todo lo demás ahí de una... ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! Bueno, listo, ya está Manoteamos todo eso Y bueno, nos falta revisar Esta mano ya está Nos faltaría revisar todo por allá Donde estábamos recién Donde estaba el regordete Y luego irnos por el sótano ese Ahí... En penumbras que vimos Para ver si... De ahí pasamos Al otro lado Y al final nos vamos por aquella escalera Que es para ir avanzando en el juego Bueno, gente Como siempre digo Mil millones de gracias Por estar ahí del otro lado Por ese aguante Por esa buena onda Por los comentarios Por todo Por aguantarse este video de mierda Que hago yo Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!